Tanto Ana Belén como Víctor Manuel y yo nos conocemos hace muchísimo tiempo. Yo siempre había tenido la ilusión de poder hacer algo con ellos. No sabía si en una televisión surgió esto del disco e inmediatamente de los primeros que yo pensé fue en Ana y Víctor. Y además más originalmente que fuera en vez de un dúo un trío. Quiero abrazarte tanto. Está fantástica, una canción maravillosa de Víctor y cantada siempre magistralmente por Ana y por él y con la colaboración mía también. ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero como a nada en el mundo Que seguía tus pasos, tu camino como un lobo en celo Desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón Pasó a hacer una armonía, ¿verdad? Con descubierto en tu canción y con tus flores en el jarrón Para que la que hagan ellos sea la melodía Claro, yo acabaría en el jarrón Yo creo que esa es la última nota En el jarrón Eso, yo creo que sí Porque hace eso, hace esa nota La armonía, sí Vale, bueno, a ver Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón Con tus cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón Que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo de sin hogar Con la puerta abierta de par en par, de par en par Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón Con tus cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón Yo creo que es imposible explicar la música de este país Y de Latinoamérica, por supuesto, de los últimos 40 años Sin hablar de Rafael Ha sido un personaje fundamental Y ya no solo musicalmente Sino porque ha dignificado esta profesión Y ha conseguido cosas estupendas Que después hemos podido disfrutar todos los que hemos venido detrás Ha estado muy presente a lo largo de Como él dice, no 40, 50 años, claro De toda nuestra vida, ¿no? Entonces, y luego, pues, como dice Víctor Ha sido una... es, es una personalidad No solamente por lo que ha cantado Por su manera de cantar Sino por su manera de interpretar Por cómo él ha entendido la profesión Bueno, me parece un artista